Muy buenos días, excelente inicio de mañana, excelente inicio de semana, son las 5 con 32, vamos con información, temperatura aquí en el centro de Monterrey, marcando solamente 14 grados en tiras, una mañana fresca y agradable la que se está presentando en el área metropolitana, tenemos la humedad hasta el 95%, presión de 1023 milibares, y si usted se pregunta, ¿va a seguir lloviendo esta semana? Pues efectivamente, esperamos una semana todavía lluviosa, por lo menos de aquí al próximo miércoles todavía lluvias presentes de forma intermitente y actualmente está lloviendo en gran parte del área metropolitana de forma intermitente, con una lloviza ligera, así que la invitación a que salga con tiempo de casa, a que manejen con precaución, importante que carguen el paraguas en esta mañana también, porque esperamos que durante todo el día pueda continuar la lluvia, se mantiene presente entre un 30 a un 40% de probabilidad de lluvia, que viene siendo un porcentaje alto para la forma en la que se ha estado presentando la lluvia de forma intermitente, y esperamos que pueda ascender la temperatura solamente de 2 grados más, una máxima de 16, y el cielo nublado se va a mantener todavía en el transcurso del día, y posiblemente también los siguientes 5 días puede estar dominando el cielo nublado, martes, miércoles y jueves, con mínimas de 12 a 13, y las máximas entre 17 a 20 grados centígrados, la presencia de nublados y lluvias presentes de aquí por lo menos hasta el próximo miércoles, el jueves todavía continúa, un ligero pronóstico de lluvias, pero vemos que a partir del próximo viernes y sábado la presencia de cielo medio soleado, y con temperaturas por la tarde entre 23 a 24, y las mínimas marcando solamente 14 grados centígrados, y esto por afecto del frente frío número 18 de esta temporada, que no generó un descenso muy marcado en las temperaturas, temperaturas muy frías, no, solamente lluvias y nubosidad sobre el noreste de México, en las siguientes horas va a estar disipándose, sin embargo, las lluvias todavía depositadas en gran parte de Tamaulipas, parte de Nuevo León y Coahuila, que es principalmente donde están afectando actualmente, en Saltillo mínima de 8, y la máxima temperatura para hoy de 21 grados centígrados, Chihuahua está 18, en Tijuana 25, Guadalajara con 27, en Acapulco 32, en Veracruz medio nublado con lluvias, máxima de 26, Cancún 27 también con lluvias, en Macal en 20 grados centígrados, en Dallas 21 con cielo despejado, en Houston, San Antonio y Laredo máximas para hoy entre 18 a 22, con cielo medio nublado, Tampico 24, sin lluvias, en Torreón 19, el DF amaneciendo solamente con temperaturas de 6 grados, y la máxima va a llegar hasta 19, en Oaxaca lluvias, al igual que en Mérida, con máximas de 21 a 26, en Hermosillo hasta 31 grados, con cielo medio nublado, y el amanecer esperamos que se presente en punto de las 7 de la mañana con 13 minutos, y la apuesta va a ser a las 5 con 51 minutos, 10 horas con 38 en total de luz solar, cambiamos de fase luna el próximo 14 de diciembre a cuarto menguante, es el pronóstico del tiempo, continuamos con mucha más información, que tenga un excelente inicio de mañana.